Y claro que sí seguimos con más sabor, música romántica como esta, dice Salud que sigan, es a la lita gente que escuche esta música, youtube.com, que disfruten, gracias Y te pone una canción romántica, ese que te deja en la libreta, en la tarjeta, donde dice que te amas Ese que te estrella el corazón con la mirada, y tú como si nada Ese que sueña que una canción pueda plantarte el corazón, solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú me habías brechado así Me habías pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Amor Solo yo Solo yo Amor 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 Un sabor romántico Dice Ese que se muere Por estar entre tus brazos Ese loco que sigue Tus pasos Ese que se entrega Lo mejor Para que tú le des Tu amor Solo yo Ese loco soy yo Porque nadie como tú Me habías preciado así Me habías pegado aquí Directo al corazón Solo tú Solo tú Amor Solo tú Solo tú Amor Y nadie te amará Como te amo yo Con este loco amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Solo yo Amor Amor Gracias 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 Saludos Gracias 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 Gracias.